¡Suscríbete! 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 Quiero amanecer, quiero amanecer, quiero amanecer Quiero amanecer, quiero amanecer, quiero amanecer, quiero amanecer Amanecer, quiero amanecer 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 ¡Gracias! 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 Música 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 La Biblia ¡Suscríbete! 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 Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia, es del rey canela cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia, ella es rica de la cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia, ella es rica de la cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia, ella es rica de la cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia, ella es rica de la cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia, ella es rica de la cumbia Sobre las arenas cumbia, ella es rica de la cumbia Sobre las arenas cumbia, ella es rica de la cumbia Sobre las arenas cumbia, ella es rica de la cumbia Sobre las arenas cumbia, ella es rica de la cumbia Sobre las arenas cumbia, ella es rica de la cumbia Sobre las arenas cumbia, ella es rica de la cumbia Sobre las arenas cumbia, ella es rica de la cumbia